¿Qué es la tarjeta del adulto mayor? ¿Qué es la tarjeta del adulto mayor? Y la vamos a realizar igual porque consideramos que hoy día se ha perdido el objetivo central que es proteger a nuestros ancianos, proteger a nuestros viejos. Una sociedad que se digna y tal debe proteger fundamentalmente a los más viejos. Lamentablemente en Chile no se protege ni a los niños, pero también los adultos mayores, los que están llegando a la última etapa, han sido azotados por una indiscriminada medida que había tomado el metro, que era cambiar las reglas que habían anteriormente. Por lo tanto, le iban a dar una tarjeta para los pasajes, que solamente eran 14 pasajes, lo cual nosotros consideramos que era un tremendo daño para la gente, fundamentalmente porque hoy día los adultos mayores siguen trabajando después de los 60 o 65 años. Y con 14 pasajes que tenía esa tarjeta, obviamente la gente iba a tener que meterse la mano al bolsillo. Y no se olviden, y eso le decimos a la señora presidenta, que los adultos mayores cuando viajan, además tienen que hacer después un traslado en un bus y ese bus hay que pagarlo entero el pasaje. Entonces, hace tiempo que la ciudadanía ha venido reclamando, incluso algunos parlamentarios han venido señalando que es importante tomar el ejemplo de muchos países como Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Cuba, Europa, Estados Unidos, en fin, en casi todo el mundo los adultos mayores tienen gratuidad en el pasaje. ¿Por qué no en Chile? ¿Por qué no en Chile? Que decimos que tenemos que proteger a los adultos mayores, pero en la práctica los estamos dejando abandonados. En ese sentido, yo quiero leer lo que dice la señora Cristina, la Forde del FMI, que dice, los ancianos viven demasiado y esto es un riesgo para la economía. Y eso, obviamente, demuestra en la práctica que muchos de los gobiernos nuestros, incluso en Chile, han tomado las reglas del FMI y están, obviamente, afectando a la gente y a la ciudadanía con estas medidas indiscriminadas, con estos abusos y engaños de los cuales hemos sido objetos. Si bien es cierto, la Presidenta hoy día ha anunciado, en el día del dirigente vecinal, que esas medidas no se van a restringir los pasajes, que va a ser liberado como era antes, creemos que es importante, es un gran triunfo de la ciudadanía, no solamente de nosotros, de la CONADECU y otras organizaciones ciudadanas, que hemos estado realizando esta campaña, reclamando por esto. Bien por la Presidenta que haya escuchado las voces ciudadanas, porque hoy día, obviamente, los pensionados, los jubilados, que eran objeto de este beneficio, va a ser como antes y, por lo tanto, van a tener, no va a haber límite en el pasaje como era lo que estaba planteando el metro. Bien, reconocemos un avance en ese sentido, pero recordemos también, señora Presidenta, que los adultos mayores no son solamente los pensionados y los jubilados, los adultos mayores en general, que son la mayoría de la gente, no tiene ese beneficio. Cuando se está pidiendo, yo me acuerdo que una diputada, la Carol Cariola, y otros diputados, han venido planteando que debiésemos terminar con el cobro del pasaje en los adultos mayores, y por tanto, todavía no se ha reaccionado aquello. Por tanto, seguiremos con nuestra protesta, porque en la práctica hemos logrado un beneficio, pero los abusos y la discriminación a los adultos mayores continúan. Y en ese sentido, los invitamos a todos a acompañarnos frente a la oficina del metro, este miércoles a las 12 horas, ahí en Alameda 14.14. Nosotros, miércoles 9, entonces, de agosto a las 12 del día, en la sede, en la casa del ferrogerrín metropolitano. Bueno, del metro, perdón. Hay otros actores que también quieren conversar, nos encontramos con Francisco Becerra. Francisco, ¿cuál es tu postura frente a este tema? Bueno, lo primero que quiero decir es que saludamos, por supuesto, esta iniciativa de retroceso, de haber reculado hacia atrás la decisión inicial que tenía el metro en conjunto con el gobierno de turno, de hacer viable el tema del cambio del beneficio que tenían los pensionados y jubilados en este país, que era el tema del boleto a una tarjeta parecida a la BID, que iba a tener un costo adicional de 1.550 pesos y que limitaba la cantidad de viaje para hacer uso de los adultos mayores. Pero, sin embargo, lo único que debemos recordar es que la gente no se olvide. Primero, el requisito no es gratis. Segundo, el requisito no es para todos, es para los pensionados y jubilados. Tercero, somos 2 millones y medio de adultos mayores en este país y los jubilados y pensionados no superan más de 500.000, 600.000 en este país. Por lo tanto, hay un tema pendiente que solo favorece nada más que a los dueños del sistema público del Champorte, que hoy día es absolutamente de carácter privado. Pero, además, le queremos refrescar la memoria al gobierno de turno de que la posibilidad de que los viajes que hagan los adultos mayores sean absolutamente gratis. Solamente quiero recordarle al gobierno que más de 2.740 millones de dólares, aún por el concepto de IVA, están en pago. Y más encima, se publica de que esos posibles cobros van a ser, no sean, hechos realidad, porque en definitiva no existen ni los resquicios, ni existen los instrumentos para hacer efectivo este cobro. Entonces, si estamos hablando de que falta plata, por favor, ahí hay plata. Lo que más tiene es plata. El tema está en que tenemos una cantidad de incompetentes políticamente que no quieren trabajar y que no quieren recuperar los derechos que hoy día podríamos tener los adultos mayores en nuestro país. Solamente para terminar, que quiero decir que producto de la presión ciudadana esto ha sido posible, pero también la presión de los empresarios hoy día han permitido que un joven de sólo 22 años hoy día esté 60 días preso por el tema de haberse convertido en un evasor, no porque él quisiera, de un evasor del sistema del MED, del tema del San Santiago, que hoy día está pagando las penas del infierno, porque estos gobiernos de turno lo único que han hecho es trabajar para favorecer solamente a los empresarios. Y por lo tanto, seguimos con temas que aún nos preguntamos, ¿por qué no los pasajes gratis para los adultos mayores? Pero para todos, no solamente para los pensionados y jubilados. La versión de los integrantes del Movimiento Ciudadano Aquí y la Gente, organización que ha llevado adelante distintas iniciativas ciudadanas, y que en este minuto se está pronunciando en relación a la tan mal llamada TAM, que fue rechazada por todos los sectores, la llamada TAM, que fue rechazada por todos los sectores, razón por la cual la Presidenta de la República, Michelle Lachelet, tuvo que echarte atrás, como lo señalaban los propios protagonistas de esta nota, que es el Movimiento Ciudadano Aquí y la Gente, que está convocando para este día miércoles a las 12 del día, en las puertas, en las dependencias de las oficinas del metro, para protestar, protestar para que este beneficio sea para todos los adultos mayores. AND Noticias. AND Noticias.